Antes de comenzar este video, rapidisimamente quiero agradecerte tu apoyo y decirte que si te sirve el video dale una manita arriba, dale un like al video para que le llegue a mas personas, vale comenzamos Hola que tal, hoy voy a mostrarte uno de los productos mas vendidos en tornilleria principalmente para uso de carpinteria que son el avellanador, el avellanador de Walt que viene en numero 6, numero 8 y numero 10 si tu te fijas, este es un avellanador, normalmente el uso que tienen los avellanadores es como para que no se te vaya a abrir la madera hacen primero el orificio con el avellanador y despues ya pijan con la pija que vayan a utilizar probablemente y muy correctamente para que no se te vaya a rajar la madera muchas veces los carpinteros lo hacen asi y le dan ese uso tenemos la medida en 6, que esta medida utiliza la broca 3.32 como repuesto para que lo tengas como dato y te sirva a la hora de querer cambiar la broca si se te daña o se te rompe y luego sigue el numero 8, que esta utiliza la broca 7.64 y luego sigue el numero 10, que este utiliza la broca de 1.8 es importante que lo sepas a la hora de utilizar cualquier tipo de madera el avellanador te abre mas y te hace incluso el orificio de la medida de la pija que vas a necesitar y principalmente te hace lo cónico pues si tu te puedes observar aqui esto tiene una forma cónica para que ahi entre la cabeza del tornillo y no se te pase tambien la pija hasta adentro pues vaya que quede ordenadito y bien bonito espero que estes de lo mejor, te mando un saludo de Tornillos Toca se me había pasado a decirte, te dejo el link de compra por Mercado Libre en los comentarios de estos tres avellanadores que puedes adquirir con nosotros tornillos toca, abrazo